Oiga disculpe, si puede pasar a pagar ya por favor a Coppel No chingué, no chingué, ya veo un chingo ¡Estoy mamadísimo! Recuérdame Aunque tenga que emigrar ¿Qué pedo? Sé que muchos dirán Este vato no tiene nada que hacer, desobligado Pero pues la verdad Es que mi morra no está lista No, no sale ¡Tienes un mensajito! ¡Mensajito, mensajito! Soy Silver Surfer Y vine A ver si Fátima ya está lista ¡Ya estás lista! Ya está lista Pida que ya estás lista No Hola mi amor, ¿cómo está? ¿Están viendo las historias solo en serio? ¿Por qué no me visitas a mí? En el OscarsSoy.com Ey, qué onda preciosa ¿A qué hora sales por el par? Digo, pues para hacer unas hamburguesitas, ¿no? Mmm ¡Qué delicioso! Dérmete, güey Mañana tienes que despertarte temprano, no chingues No, güey Graba historias pendejas La perro Hola chiquita ¿Quieres un poco de mi bisté? Si alguna trae el chango descalabrado O el bisté ensangrentado Espero esta historia no les recuerde algo No mames Tengo algo que contarles Pues la verdad Soy adicto al LSD ¡A la sonora dinamita! ¿Qué onda, pincho Simba? No te duermas, güey Ahorita voy a ir a ver tu película, ta perra, ¿o qué? Eh, güey Simba ¿Dónde dejaste el Mufasa, güey? ¿Se murió? Sí, se muere Y... ¡Chichenga! ¡En medio de mi chivada! ¿Qué pedo con los sitios de Instagram? No chingues ¡Ay, güey! ¡Soy un león! ¡Arr! ¡Arr! ¡Jejeje! Me acabo de chingar una panochita riquísima Que pa' qué les cuento Miren Aquí está, amigos La panochita integral ¡Riquísima! ¡Jejeje! Señor presidente Lo van a criticar de todos modos Así que mejor Legalice a las de 16 ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Qué onda, chula! Solo vengo a recordarte que el día de hoy sonrías Aunque seas gordita ¿O acaso quieres una hamburguesita? ¡Ah! ¡Mmm! Mañana no hay clases Mañana no hay clases Mañana no hay clases ¡Ay, güey! Yo ya ni voy a la escuela ¡Se me cae la cara de vergüenza! ¡Ah! Quisiera explicar eso anterior Pero la verdad es que no puedo Desliza, desliza Desliza, desliza para... ¡Ah! Yo no puedo Soy pocos followers Bueno, pero Vayan a verlo A mi nuevo A mi canal Y... Y también No sé qué decir La base de datos De virus Ha sido actualizada Y también vengo A actualizarte Que ella No te ama Arravaros Está... Bueno, ya se llegó Diciembre Y sus posadas Y pues yo Ya adorné mi arbolito Amigos ¡Uh! Ahí está mi arbolito ¡Ja, ja! Vegetta Él es el mejor youtuber ¡Oh! ¡Oh! Cielos, amigos No los había visto Perdón ¡Oh! Me está llamando el perreo ¡Qué intenso! Le contestaré O rechazaré ¡Ja, ja, ja! Amigos Estoy vendiendo Lo que viene siendo El Yves Rocher Eh... Metas por cumplir este año Son 300 mil pesos En ventas Y pues Recomiendo mucho la marca Porque ¡Ja, ja, ja! Me vienen siguiendo Me vienen siguiendo Me vienen siguiendo Estas pinches Ganas de chingarme Unos taquitos Bien ricos Así con cebollita Y salsita ¡Mmm! ¡Ja, ja! Buenos días, compa ¡Híjole! Ya me alcanzaron Las ganas Oigan Díganme ¿Será demasiado? Bueno Fíjense que ¡Ah! Que buena historia Sube este güey No mames ¡Ah! Que guapo está ¡Ah! Que bonito lugar Carna A cabrón A cabrón ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto tenemos abstrable! ¡Ah! 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 En medio de la nada Vean Y chequense Lo que hay acá ¡No mames! Mamarre, mamarre Mamarre, mamarre Mamarre, mamarre Yo no soy guapurita Y yo no soy criaturita Soy chilpayate, soy chilpayate, chilpayate 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 Chilpayate